No, yo creo que fueron muchos los rumores en el cual me ponían en un equipo, me ponían en otro y la realidad es que no, se acercaban y preguntaban por mí pero no era nada concreto así que si llegaba una oferta yo se la presentaba a Chivas porque sé que Chivas me hubiera facilitado la salida sé lo que representa jugar en esa institución, si bien o mal no soy canterano pero me siento parte de ellos yo no me siento para nada un ídolo todavía aquí en el club yo siento que los ídolos son los que han puesto los títulos en las vitrinas así que me falta mucho camino por recorrer como te repito, en dado caso de que no llegue una oportunidad a Europa sé que estoy en un equipo importantísimo de México Camaradas como están, aquí andamos, justicia, jurado podrá jugar contra Cholos el miércoles la solicitud de Cruz Azul procedió y le quitaron la roja Diego Aguirre que también fue expulsado se perderá dos partidos como quien dice Conejo Pérez debutará como DT será quien dirige el equipo estas dos jornadas el árbitro del Cruz Azul Toluca, Fernando Hernández y el asistente Marco Ortiz están suspendidos a descansar uno por el pésimo arbitraje y el otro por insultar a Rotondi y demás jugadores en la banca no pitarán en esta doble jornada merecido también finalmente guardado quedó fuera gente no jugó en el inicio de la liga para el Betis que ganó 3 a 0 al Elche el Betis tiene hasta el 31 de agosto para registrarlo Claudio Bravo, William José, Loren, Joaquín, Luis Felipe y Enrique están en el mismo enredo Santi Muñoz apareció con las hurracas en la Premier League 2 cayeron ante el Stock City Muñoz fue titular y salió de cambio al medio tiempo primera aparición de Marcelo con el Oviedo en segunda española y así lo alabó John Pérez, su DT yo creo que para hacer su primer partido ha demostrado descaro valentía ir a buscar al rival desde el primer minuto estamos contentos porque ha debutado pero el resultado hace que esa buena imagen que nos ha dejado quede un poco al margen dijo John es más de Europa Jorge Méndez aún busca la salida de Cristiano y no descarta un fichaje de último momento Ronaldo siempre ha tenido claro que quiere irse del United asegura Fabrizio Romano no sé por qué le apuntan a Cristiano hay muchos otros jugadores en este equipo que están haciendo menos al final le tiran a Cristiano porque es el gran nombre dijo Rio Ferdinand, ex del United cerca de romperse la relación entre el Barcelona y Memphis Depay el diario Marca dice que el acuerdo entre el jugador y el equipo está casi hecho y lo dejarán irse libre e dice que Memphis sería jugador de la Juventus Darwin Núñez fue sancionado tres partidos y se perderá el choque ante el United la próxima semana esto luego de repartirle un cabezazo al central Joaquín Anderson del Crystal Palace el mismo defensa aseguró que recibió amenazas luego de provocar la expulsión del uruguayo el árbitro del Bayern contra Frankfurt en la última jornada de Bundesliga Dennis Aitekin confesó que fingió usar el VAR esto para darle más tiempo a la gente en cabina que revisar un posible penalty y que la gente no se impacientara en las gradas hubo una situación al comienzo del segundo tiempo en la que se revisó si había habido un penalty yo pise saque de esquina y en el VAR me dijeron que esperara que tenían que revisar una posible falta en el área yo no quería que la gente se diera cuenta pues no quería afectar el desarrollo del partido y la atmósfera entonces fui a donde se amontonaban los jugadores y le dije a Upamecano que dejara de hacer lo que estaba haciendo Upamecano sorprendido le respondía que no había hecho nada ya sé pero necesito tiempo dijo Aitekin en otros países las revisiones duran en promedio entre 15 y 20 segundos más pero para los espectadores una revisión de 75 segundos se siente como una eternidad dijo a Kikker ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!